Entrar en la órbita de Do Oh Soo, este surcoreano nacido en 1962, es comenzar una trayectoria de traslación envolvente y fascinante. Sus obras tienen un peso intelectual y emocional que nos traslada por un lado a una sociedad numerada y compacta y por otro a las áreas de intimidad y nostalgia de su autor. La relación entre lo individual y lo colectivo es uno de los pilares de su currículum artístico. Esa pérdida de identidad a favor del grupo, del anonimato y el espacio interpersonal, un reflejo de la sociedad militarizada donde creció Do Oh Soo y en la que el grupo tiene un peso importantísimo como representación de la unidad, la unidad de un pueblo frente a la constante amenaza de sus vecinos del norte. Todo ello es muy visible en propuestas como Floor o en Someone, donde miles de chapas metálicas forman una gigantesca chaqueta militar con estética oriental, distintivos tras los que se esconde la biografía de aquellos sujetos a los que pertenecieron. El segundo tema esencial para este surcoreano tiene que ver con sus constantes viajes y su dualidad geográfica. Hablamos del desarraigo por el abandono de su país natal para vivir desde hace años en Nueva York. Hablamos de obras que versan sobre la nostalgia, la soledad o la sensación de no pertenencia. Esta sensibilidad casi desvanecida es la que se percibe en sus edificios esculturas, creaciones volátiles, traslúcidas, frágiles, de una delicadeza y una contundencia brutales. Además de una ejecución técnica impecable, sus propuestas reiteran estas temáticas de autor como un eterno viajero entre dos sociedades y sus contradicciones, la americana y la surcoreana. Piezas que como raíces desnudas acentúan la idea de no pertenencia, de inmigración emocional, cultural y política. De aquí esa obsesión por reproducir sus espacios vitales. Grandes instalaciones realizadas con sedas, telas y varillas metálicas que constituyen una arquitectura leve. Esa casa en la espalda, esa sensación de recuerdo efímero o lo que es lo mismo, el peso del pasado en un presente que podría deshacerse con un sencillo soplido. ¡Dóhoso!